...entró Don Lucas, únicamente Roy Revenge por cuadrar. Mucha suerte para todos cuando se va a dar la partida del Clásico. Clásico Presidente de la República, temporada oficial del año 2016. ¡Partida! Salieron los participantes en el Clásico Presidente de la República, temporada oficial del año 2016. Rápidamente por dentro el caballo Goodfriend a darle lucidez a la competencia. Ataca por el centro de la cancha, Supremo hacia el segundo. Don Lucas se ubica en el tercero, el caballo Amigo Julio en el cuarto con Parce Barcelona. Por la parte interior de la cancha, el caballo Roy Revenge, también viene con el ejemplar Relámpago de Oro y se está quedando último Pedro Miguel. Así pasan por primera vez frente a las tribunas y dejan 24 segundos exactos en los primeros 400 metros. El caballo Goodfriend va señalando la ruta, va a serenito en la punta. Don Lucas corre en el segundo lugar. En el tercero por fuera lo hace el caballo Amigo Julio. En el cuarto por dentro, Supremo. Hacia el quinto puesto viene atacando por la parte interior el caballo Panzer Barcelona con Roy Revenge. Luego se está quedando Relámpago de Oro y en el último Pedro Miguel. Giraron la primera curva, se dirigen hacia la recta de enfrente en el clásico presidente de la República, Goodfriend dominando. Allá va Supremo presionando por dentro y pasa al segundo lugar. Mientras tanto en el tercero anda Amigo Julio. En el cuarto el negrito Don Lucas. En el quinto Panzer Barcelona. Luego está quedándose Relámpago de Oro, penúltimo Roy Revenge. Y sigue último Pedro Miguel. En plena recta de enfrente. 76 segundos y dos quintos. Los 1.200 metros, Goodfriend domina. Ahora pasó al segundo Amigo Julio. En el tercero está quedándose por dentro el caballo. El ejemplar Don Lucas junto con este Supremo. Luego está corriendo por la parte interior el Panzer Barcelona. Después Relámpago de Oro, Roy Revenge. Y sigue último el caballo Pedro Miguel. Goodfriend dominando el clásico. Goodfriend adelante. Ataca por la parte central el caballo Panzer Barcelona. Y el caballo Supremo en 101.4 a la milla. Panzer Barcelona por la parte exterior. Por dentro Supremo. Vienen a luchar la punta en el tercero Amigo Julio. Cuarto quedó Gufrán. Y desde el fondo, entre el garabío del público. Prendió los motores de Revenge. Aunque está muy lejos, cuando entran en la recta final. Están latiendo los corazones. En el clásico presidente de la República. El caballo Supremo pasó a dominar la carrera. Quedó en el segundo Barcelona. Panzer Barcelona en el tercero Amigo Julio. En el cuarto Don Luca con Rey de Bémpero. Domina Supremo. Vuelve por la parte exterior. El caballo Panzer Barcelona. Panzer Barcelona por fuera. Por dentro Supremo. Domina Supremo. Panzer Barcelona. Sobre la reya pasó. Ganó Panzer Barcelona. El clásico presidente de la República. Segundo Supremo. Tercero Pedro Miguel. Cuarto Rey Rebén. Luego Amigo Julio Don Luca. Gufrán. Último. El ejemplar relámpago de oro. ¡Vistoria para Panzer Barcelona con Paglani en una gran carrera! Téhongo. 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 Gracias.